De las historias a narrar en este espacio, no hay pruebas científicas, y por ello se consideran como ficción, o como realismo fantástico. Este espacio, de la web sonora, es complemento del canal Roberto Tubar Gaitán en Youtube. Radio Nesken. Bienvenidos. En una noche oscura como el carbón, con nubes llenas de relámpagos que auguran fielas tormentas, los saludo. Soy Roberto Tubar Gaitán, y para mí es un verdadero placer recibir su compañía. Guerreros poderosos, viajeros del espacio-tiempo, exploradores del universo, y reservistas del destino que ahora nos escuchan. En estos días, inquietos y temerosos por lo que sucede en Europa, me preguntaron que si ese encuentro bélico, ¿no sería el comienzo y el anuncio del final de las finales? La siguiente, es solo mi opinión personal. Si miramos el mundo y el estado de la civilización actual, pareciera que los cuatro caballos, los descritos en el llamado libro de las revelaciones, hambre, guerra, peste y muerte, ya se pasearan por el mundo anunciando el final. Para muchos, las trompetas ya han sonado, y los sellos, se han roto. Eso piensan, pero si miramos el pasado, es fácil darse cuenta que no es la primera vez que algo así sucede, o está por suceder. Hay que tener en cuenta, que en el siglo pasado, dos guerras y decenas de encuentros bélicos, con sus secuelas de hambre, peste y muerte, hicieron que muchos pensaran en la llegada de los cuatro caballeros. Pero, al final, lo anunciado no llegó. Sin embargo, si uno mira bien, hay señales que anuncian no el final de la humanidad, sino el final de nuestra civilización. Interpretando los mitos y leyendas, se deduce fácilmente que si bien la humanidad no es desechable, las civilizaciones sí son desechables. Los mayas, por ejemplo, hablaban de cuatro civilizaciones desaparecidas. Y los urus de Iruito, en Bolivia, mencionaban en sus cuentos, la caída de seis civilizaciones anteriores a la nuestra. Y en todos los casos, esto es lo más importante, la humanidad no desapareció. La humanidad se transformó, evolucionó, por decirlo de alguna manera. En esos mismos cuentos y leyendas, el cambio tiene que ver con grandes y devastadores desastres naturales. Oígase bien, con grandes y devastadores desastres naturales. En ninguno de esos mitos, cuentos, fábulas o leyendas, se habla de conflictos bélicos que dieron al traste con la humanidad. La prueba es que seguimos aquí. En el mito de la Atlántida, por ejemplo, sí había guerras, pero el final de aquella magnífica civilización descrita lo marcó una devastadora acción de la naturaleza. Mirando bien, el final de las civilizaciones descritas en los mitos y leyendas, según ellas, regularmente, siempre ha estado relacionado más con catástrofes naturales que con causas humanas. Según la ciencia y la historia, durante los últimos 500.000 años, han acaecido 33 crisis graves que han causado la ruina del planeta y parte de la humanidad. Pero cosa rara, al final, algo pasa, y la humanidad prevalece. Y ese algo, algunos lo relacionan con la presencia en la Tierra y en las sociedades humanas de ayer y de hoy, de un misterioso grupo, al que se denomina genéricamente, cuerpos de reserva del destino. Oígase bien, cuerpos de reserva del destino, también los definen en la fábula americana como los vigilantes del futuro. Cuerpos de reserva del futuro, personajes que en momentos de crisis hacen que las sociedades humanas sobrevivan, se reacomoden o evolucionen, por decirlo de alguna manera. Lo que hoy vemos, y que a muchos les produce miedo, es algo que ha ocurrido muchas veces. Es algo terriblemente doloroso y asustador, pero no es el final. Y así, en el último segmento de este espacio, hablaremos de los cuerpos de reserva del destino, o de los vigilantes del futuro. Radio Nesken Algo terrible ocurrió al finalizar la última edad de hielo. Una civilización desapareció, y la humanidad tuvo que comenzar de nuevo sin recordar que había pasado antes. Buscando a Nesken, el astronauta de piedra. El final y el destino de la próxima civilización humana. Antes de hablar de los cuerpos de reserva del destino, o de los vigilantes del futuro, enfoquémonos en un tema que durante el último siglo ha inquietado a gran parte de la humanidad. ¿Fue la Tierra el lugar de otras civilizaciones? ¿Hubo en nuestro planeta una civilización tecnológica anterior a la nuestra? ¿Somos los humanos el producto de una revolución genética superior? ¿Somos híbridos? Y de esas incógnitas, para algunos, la pregunta más importante es ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? La ciencia nos dice que somos homínidos, una clase de primates evolucionados. En otros casos, las religiones afirman que somos obra de un dios o dioses poderosos. ¿Dioses poderosos? Al respecto, hay muchas teorías. Y actualmente, las más argumentadas son las que predican nuestro origen extraterrestre. En un repaso de la historia antigua o legendaria de nuestro planeta, lo que llamamos encuentros con los dioses, dicen, quizás, en realidad sólo fueron, o pudieron ser, encuentros cercanos. ¿Encuentros cercanos? Sí, encuentros cercanos. Pero, ¿con quién fueron esos encuentros cercanos? Unos dicen que fueron con deidades espirituales. Otros que fueron con extraterrestres. Otros, con humanos evolucionados, de origen extraterrestre, que habitan en nuestra galaxia, o más allá. Y finalmente, otras afirman que esos encuentros cercanos fueron con humanos de la Tierra del futuro. Sobre estos encuentros cercanos, hay muchos mitos. Sin embargo, hoy, hay una idea muy difundida. Y esa idea, es la de los llamados Anunnaki. Cuya historia resumida, es la siguiente. Al final del siglo XIX, siglo antepasado, los arqueólogos descubrieron decenas de tablillas de arcilla en la Babilonia antigua. Y al traducirla, dicen, en ellas encontraron una supuesta aproximación a la historia de algo que llamaron Anunnaki. Según esas traducciones, los Anunnaki eran extraterrestres que provenían de un planeta mítico llamado Nibiru. Actualmente, y haciendo un paréntesis, se dice que Nibiru, también llamado el noveno planeta o planeta X, es un planeta de órbita alargada que tarda 3.600 años en su ciclo alrededor del sistema solar. Pero sigamos con los Anunnaki. Según las tablillas, dicen que los hechos ocurrieron hace unos 450.000 años. Y que según el mito extractado, sucedieron cuando Nibiru estuvo cerca de nuestro planeta. Entonces, los Anunnaki vinieron a la Tierra, y en ella aterrizaron en la antigua Sumeria, territorio de hoy Irak e Irán, en el Medio Oriente. Afirman que interpretando esas tablillas, el objetivo de los Anunnaki era simple. Necesitaban oro para reparar la atmósfera de su planeta. Pero, al no poder ser extraído por ellos mismos, se vieron en la necesidad de obtener trabajadores esclavos. Entonces, aportando su propia genética, aceleraron la evolución de los Neardentales, y crearon al Homo Sapiens, seres humanos que hacían el trabajo como esclavos. Al final, en la historia de los Anunnaki, no es muy claro qué pasó con ellos. No se sabe cómo y por qué se fueron. En todo caso, al irse, se dice, sólo quedamos nosotros, los humanos, los Homo Sapiens. De esta leyenda Anunnaki, la ciencia dice que es rebatible desde muchos aspectos. Que hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza, y por ello la ciencia niega cualquier veracidad. No hay certeza. Pero aún quedan las preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Otra hipótesis sobre nuestro origen, sugiere que los humanos somos, en esencia, espíritus insertados en cuerpos humanos o robots biológicos, hechos y preparados para ello. Así, cada vez que un humano nace, uno de esos espíritus incorpóreos se introduce en el cuerpo físico, y comienza una vida material. Actualmente hay un libro muy leído, un libro que recibe el nombre de Urantia. Y en él se dice, que cuando el ser humano llega a los seis o siete años de edad, desde un lugar de los universos, donde mora el creador, llega una partícula de Dios, a la que llaman chispa divina. Y esa chispa se une al niño humano, para acompañarlo el resto de su vida, y da forma a algo parecido al alma. ¿Un espíritu inmortal que se aloja en el cuerpo humano? No hay certeza. Finalmente, entre la gran cantidad de mitos que existen sobre nuestra identidad y origen, está la teoría de la Matrix, la cual supone que el universo y los seres humanos existimos en una realidad simulada. Una realidad programada por una supercomputadora, y esa teoría asegura que vivimos en un ambiente simulado, y que los recuerdos o historias colectivas son implantados. No existen. La teoría de la Matrix, al contrario de lo que se piensa, no surgió con la serie cinematográfica hoy tan conocida. No, esta hipótesis de la Matrix, o de la simulación, se atribuye a un filósofo sueco de nombre Nick Bostrom. Y de él se dice que se inspiró en el mito de la caverna, una obra del filósofo griego Platón en tiempos de los griegos. Pero el mito de la Matrix no es solo un pensamiento filosófico o el recuerdo de Platón. En la leyenda suramericana se habla del gran pensamiento. El gran pensamiento que mora en el remolino de estrellas, lo que algunos interpretan como la galaxia. Y ese mito dice que allá en el remolino de estrellas está la gran colmena. Una gran colmena que rodea al gran pensamiento. Y en esa colmena yacen las mentes de los humanos. Humanos que recrean y viven con sus pensamientos su vida y sus experiencias en la tierra. En una palabra, para los humanos en la gran colmena, lo físico no es real. En una palabra, para los humanos en la gran colmena, lo físico no es real. Mitos y leyendas que al final insinúan la existencia de algo superior o indefinible. Algo que percibimos o intuimos. Algo de lo que sabemos muy poco o casi nada. Las religiones lo denominan dios o dioses. La ciencia finalmente dice que son solo imaginaciones. Y ese es un tema largo y complicado. Pero bueno, paremos por hoy el argumento de nuestro origen y vamos con el tema extraño. Los cuerpos de reserva del destino o los vigilantes del futuro. Los cuerpos de reserva del destino. Los cuerpos de reserva del destino. Circula en el mundo, como ya lo dije, un libro titulado Orantia. Un texto voluminoso, cuyo contenido, al final, según los entendidos, es estabilizar los ideales de la humanidad durante los anunciados y peligrosos periodos de transición que ocurrirán entre la civilización actual y la siguiente, entre un nivel cultural y el que sigue. Repito, el objetivo del libro de Orantia es estabilizar los ideales de la humanidad, estabilizarlos durante los anunciados y peligrosos periodos de transición que ocurrirán entre la civilización actual y la siguiente. Curiosamente, en este libro hay un capítulo dedicado a algo misterioso, algo llamado los cuerpos de reserva del destino. Según Orantia, el llamado cuerpo de reserva del destino consiste en hombres y mujeres de cada generación. Hombres y mujeres competentes y confiables que son escogidos para asumir su responsabilidad como vigilantes del destino planetario. A ellos se les designa para enfrentar dificultades planetarias y luchar con inminentes situaciones de urgencia mundial. Sus integrantes, afirma el libro, son elegidos por seres celestiales para asegurar el progreso o evolución del planeta y de la civilización. A ellos se les prepara secretamente, consciente o inconscientemente, para afrontar numerosas y posibles misiones de urgencia en los asuntos del mundo. De estos integrantes de los cuerpos de reserva del destino se dice que muchos pueden caminar al lado nuestro, pero nadie se entera de su elevado papel en el destino de la humanidad. A ellos, dice el libro, se les elige por su dedicación incondicional a alguna causa social, económica, política o espiritual. Una causa que va acoplada al deseo de servir sin reconocimiento ni recompensas humanas. Ellos no tienen hambre de gloria y están perfectamente dispuestos a servir sin honores ni reconocimiento. En esencia, estos reservistas del destino se integran por habitantes del planeta que han sido preparados para atender situaciones cruciales en la tierra. Y ellos se mantienen consciente o inconscientemente listos para actuar en el caso de posibles urgencias planetarias. En la tierra, estos reservistas del destino son poco conocidos. En la mayoría de los casos, actúan inconscientemente. No son conocedores de su elevado papel como humanos, como conservadores de la información planetaria esencial. El libro Durante agrega que cuando un reservista del destino muere, se realiza una transferencia de ciertos datos importantes de la mente del reservista que fallece a un sucesor más joven. Cuando ellos realizan sus tareas de salvaguarda de la humanidad y del planeta, generalmente y solo durante pocas horas, son conscientes de su obligación, de su trabajo, de su encomienda. Para ello, el conocimiento se abre solo durante el tiempo que dura la misión. Luego, ese conocimiento se olvida. Resumiendo, y para dar respuesta a la pregunta con la que iniciamos este espacio, la pregunta sobre la guerra en Europa, de ser cierta la versión de Orantia, es muy poco probable que los humanos nos autodestruyamos. Porque sin duda alguna, los reservistas están actuando. Para los estudiosos, los reservistas del destino son la fuerza que sostiene y frena las tendencias destructivas siempre presentes en la humanidad. Cuerpos de reserva del destino Cuerpos de reserva del destino Pero que da la pregunta, ¿la historia de los llamados cuerpos de reserva del destino es solo parte del escrito de Orantia? Al parecer no. En la tradición oral, existen otros mitos y leyendas del presente que hablan de algo parecido. Hablan, por ejemplo, de los vigilantes del futuro. Y en tiempos modernos, se habla de los llamados híbridos. Vigilantes del futuro. Híbridos. Un tema reciente, en un mundo que busca respuestas. Bueno, por ahora llegamos al final. Hagamos una pausa en estos temas. En una noche oscura como el carbón, con relámpagos que ya acompañan la tormenta, frente a la montaña sagrada de Huayca, en el Valle de los Dioses, me despido de ustedes. Guerreros poderosos, viajeros del espacio-tiempo, exploradores del universo y reservistas del destino. Estuvo con ustedes, Roberto Tobar Gaitán. Radio Nesken. Gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.